La costa del Caribe seguirá soleada con cielos despejados durante la mañana. Sobre San Andrés y Providencia también esperamos una mañana soleada con pocas nubes. El Pacífico estará cubierto con tiempo seco, pero no se descartan lluvias sobre el suroccidente del Chocó y occidente del Cauca. Desde la zona andina se podrá apreciar el paisaje un poco cubierto, pero con predominio de tiempo seco e intervalos soleados, con posibilidad de bajas temperaturas en la madrugada del altiplano cundiboyacense. La Orinoquía tendrá una jornada caracterizada por amplios espacios de sol, con nubes en algunos sectores pero con tiempo seco. El cielo en el sur del país permanecerá bastante cubierto sin lluvias registradas, pero no se descartan lluvias ligeras sobre el sur del Amazonas. Hacia la capital la mañana arranca con un poco más de nubes, cubriendo el panorama con predominio de tiempo seco en la ciudad y la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por crecientes hacia el centro y norte del Chocó y en la zona centro y occidental de Antioquia. Alerta roja por incendios forestales en algunas zonas del territorio nacional con excepción del litoral del Pacífico. Alerta roja por derrumbes en varios municipios ubicados en el departamento del Chocó. Alerta roja por alto oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Disponible gratis para iOS y Android.